¿Listo? Sí, chicos. Ayer ingresaron más de 180 alumnos en el aula cuando estuvimos dando clases de psicomotricidad. Está grabando, así que ya estamos. Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos. De parte de la Escuela de Kinesiología les damos la bienvenida. Gracias. Somos un equipo que trabaja para ausentar a la acera directora, que les va a dar unas palabras de bienvenida. Y enseguida vamos a seguir contándoles un poquito de qué se trata el ingreso a la carrera. La licenciada Marcela Rivarola les va a dar la bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Buenos días al equipo, al equipo de gestión de la escuela, los secretarios estudiantiles, la secretaria académica, a los docentes del ciclo. Bueno, bienvenidos a los futuros estudiantes, futuros alumnos de la carrera o aspirantes a conocer de qué se trata la carrera de la licenciatura en kinesiología y fisioterapia. Gracias. A los padres que por ahí también están presentes, escuchándonos. Bueno, fundamentalmente eso, darles la bienvenida. Es muy importante en esta época pensar en una época tan dura, tan compleja como la que nos toca vivir, pensar en qué carrera van a elegir, porque cuando uno elige una carrera, teóricamente, teóricamente, está eligiendo qué va a hacer en el futuro. Y si bien ese futuro siempre es incierto y no está escrito aún, es muy importante cuando tomamos la decisión de estudiar tal o cual cosa, no importa si es una carrera universitaria, terciaria o algún oficio, no necesariamente debe ser una carrera universitaria, más pensando en hoy, ¿no? ¿Cómo funcionamos en el mundo? Pero cuando uno elige una carrera universitaria como la que ustedes están intentando conocer a partir de hoy, me parece que es importante que sepan que, en primer lugar, voy a repetir palabras que dije ayer, es una carrera que da muchas satisfacciones desde lo profesional, pero fundamentalmente desde lo personal. Cuando uno elige una carrera que tiene que ver con las ciencias médicas, con las ciencias de la salud, mejor dicho, elige algo que tiene que ver con el dar, dar al otro. Y eso es uno de los elementos fundamentales que tiene la carrera, de dar, de brindar, de ponerse a disposición y al servicio de alguien que nos necesita. Que puede ser la comunidad, desde la prevención, o puede ser desde la asistencia en determinadas circunstancias o determinadas patologías o secuelas de la patología. Hoy ustedes escucharán que dentro del equipo de salud, los profesionales licenciados en quinesiología y fisioterapia tienen un rol fundamental en lo que es el abordaje de esta pandemia, de lo que es el abordaje del COVID, conjunto con el equipo de salud, con los médicos, con los enfermeros. El quinesiólogo es una parte fundamental al momento, a la hora de la toma de decisiones con respecto a los pacientes. Esta pandemia también está indicando que va a dejar secuelas importantes en las personas, principalmente aquellos que han estado más comprometidos, por supuesto. Y eso también hace que la responsabilidad y el compromiso de los profesionales y de los futuros profesionales tenga que ser estar a la altura de las circunstancias. Yo les vuelvo a agradecer la presencia, les pido que estén atentos y que intenten escuchar absolutamente todo, no solamente limítense al momento del ciclo de nivelación, que si bien es muy importante para ustedes, traten de hacer una mirada mucho más global y mucho más acabada de lo que es la carrera. Nuevamente les digo gracias por estar un sábado, gracias al profe, gracias a los profes del ciclo, a Adriana, a Leo, a Mara, a todos los profes que están ahí presentes. Cualquier duda, cualquier necesidad, estamos a disposición en los mails que van a quedar y todos los mails que ya están puestos en la página. Les deseo un buen fin de semana, un buen sábado, disfruten, compartan con la familia. Hoy más que nunca hay que valorar absolutamente todo lo que tenemos en afecto principalmente. Les dejo ese mensaje porque no solamente tenemos que nutrirnos de saberes científicos, que son muy importantes, pero que nos ayudan en lo que es el proceso de la carrera, pero más aún en el sostenimiento está el afecto, la contención familiar, que seguramente los padres empiezan a dar, y la incertidumbre que muchas veces tenemos los padres cuando nuestros hijos están en este proceso de elegir una carrera. Para los papás, para los que están presentes, tranquilos, dejen que sus hijos crezcan, denles la posibilidad porque tienen todas las herramientas, porque seguramente que se las han dado en todos estos años para que puedan caminar este tiempo acompañados, pero responsables y siendo autónomos en ese proceso. que ellos sean los que envíen los mails, que ellos sean los que llaman por teléfono, que ellos sean los que son protagonistas realmente. Lo digo porque tengo un adolescente de 18 años, 19 años, y conozco cuando ellos comienzan a elegir, y esa incertidumbre que nosotros sentimos. Así que, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, Marcela, muchas gracias por tus palabras. Vamos a continuar. Leo, vos podés contarles a los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es estar dentro de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Un poco sobre la introducción de dónde estamos o en el contexto institucional donde estamos. Bueno, primero que nada, la Escuela de Kinesiología está dentro de una facultad, que es la Facultad de Ciencias Médicas. Una facultad que tiene más de 140 años, ¿sí? Y está dentro de una universidad que ustedes han elegido, que es la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba tiene más de 400 años de historia. Es, sin lugar a dudas, una de las universidades históricas de la Argentina, si no la más histórica por algo, Córdoba se llama la DOCTA, ¿sí? Porque ha tenido durante más de 200 años, incluso más de la historia argentina, en el que nosotros como país, una universidad tan antigua. Así que ese es el contexto donde nosotros estamos. La Escuela de Kinesiología y Fisioterapia está dentro de una facultad, que es la Facultad de Ciencias Médicas, donde hay otras carreras. Y esa facultad se encuentra dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Una universidad que es pública, gratuita y laica, ¿sí? En la que todos pueden estudiar y todos pueden acceder. Así que, bienvenidos a la Universidad Nacional de Córdoba. A una vez, le vamos a hablar un poquito sobre cómo es esto de ingresar a la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia. La carrera es una carrera de grado, ¿sí? Es decir, es una carrera que tiene 5 años de duración. Ustedes cursan, aprueban materias, que son un total de 28 materias, ¿sí? Esas 28 materias están divididas en 5 años, ¿sí? Tienen un ingreso y ese ingreso es nivelatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que el ingreso lo que hace es regular el nivel académico de todos los alumnos para cuando se enfrentan a las primeras materias del primer año de la carrera, que son anatomía, fisiología, histología y física biomédica, ¿sí? La primera materia, en realidad, de la carrera es el ciclo de nivelación. El ciclo de nivelación, o como le dicen, el ingreso, es en realidad la primera asignatura que ustedes deben cursar, que se cursa, ahí después les vamos a presentar a los docentes encargados del ciclo de nivelación. Es la primera asignatura que ustedes deben cursar y deben regularizar y aprobar, ¿sí? Así que, a grandes rasgos, eso es como está conformada esta licenciatura en quinesiología y fisioterapia que se dicta en la Escuela de Quinesiología, en la Facultad de Ciencias Médicas y en la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahora le vamos a dar paso a la licenciada Mara Martínez, ¿sí? Encargada del ciclo de nivelación. Bienvenida. Hola, Leo. Hola. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bueno, como les dijo la licenciada Rivarola, esta es una carrera muy linda donde pueden hacer múltiples cosas, abordarse en múltiples áreas y en el nivel de atención ustedes pueden estar en la prevención, en la rehabilitación, en la promoción de la salud. Bueno, el ciclo de nivelación es la primera asignatura de la carrera, ¿sí? Es una asignatura que tiene varios ejes. Esos ejes son física, química, biología, introducción al estudio de la quinesiología y fisioterapia y estrategias de estudios. Vuelvele al anterior. ¿Cómo va a ser el cursado del ciclo de nivelación este año? Bueno, el cursado va a ser virtual. Absolutamente todas las actividades van a ser virtuales, por lo menos hasta hoy. Eso es lo que tenemos confirmado. Evaluación también va a ser virtual. Ustedes van a ingresar a la plataforma que nosotros tenemos disponible, que es la plataforma Moodle. ¿Vuelvele alguna para atrás, Leo? ¿Para atrás, para atrás? ¿La anterior era esa, Leo? La anterior. Ahí está. La evaluación es una evaluación integral, ¿sí? Y luego tiene un recuperatorio. O sea, ustedes tienen que apruebar la evaluación integral, quedan como alumnos regulares, quienes no la aprueben en primera instancia, tienen la posibilidad de rendir el recuperatorio. Luego de esto, los alumnos regulares y libres, esas son las condiciones que ustedes adquieren, rinden un examen final. Y el material también va a estar disponible de manera digital. ¿La próxima, Leo? Bueno, ¿en qué consisten estas diversas ejes que tiene la asignatura? Bueno, hay algunos de los docentes que coordinan los ejes, que nos van a acompañar, y brevemente les van a decir en qué consiste cada eje. El eje de biología está coordinado por la licenciada Laura Guevara. Laura, ¿estás por ahí? ¿Aquí le contás a los chicos un poquito de qué se trata? Sí, ¿qué tal? Buen día a todos, bienvenidos. Bienvenidos a esta carrera que es hermosa, como ya les han dicho la directora y los otros docentes. Bueno, el área de biología básicamente toma mucho de lo que ustedes ya han visto en el secundario, muchos contenidos que ya los tienen, que ya los manejan, pero está enfocada a poder manejar todo lo que ustedes van a ver una vez que empiezan a cursar las otras materias de la carrera, del primer año sobre todo, anatomía, fisiología, y la parte de histología. Van a ver muchas células, que ya lo han visto, todo lo que van conformando los tejidos, los distintos sistemas corporales, bien enfocado con la mirada integral del ser humano. También tienen un material que todos los años le vamos dando forma, vamos modificando como para que ustedes tengan un buen soporte para ir estudiando, más allá de lo que en distintos momentos del secundario han visto. Lo que pasa es que tienen muchas distintas orientaciones, entonces la idea es nivelar y poder tener una base pareja para todos. Perfecto, Laurín. Otro de los ejes que tenemos es el de física, que nos acompaña el licenciado Rossi, ando por ahí, Catria. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. Bueno, bienvenidos chicos. En el eje de física, lo que vamos a trabajar es con aspectos de la física básica, que en muchas ocasiones estos conceptos ya lo han trabajado también en el nivel medio. Y esto es para que después, cuando ingreses a la carrera, apliques estos conceptos en los fenómenos físicos sobre los cuerpos biológicos. Para nosotros es muy importante que manejes este contenido, porque son las bases de lo que vamos a estudiar posteriormente durante la carrera. El eje de física, en realidad, cuenta con varias unidades temáticas, en las cuales vamos a trabajar mecánica, dinámica, cinemática, fluidos, hidroestática, hidrodinámica, vamos a trabajar con gases y con conceptos de electricidad. Y no solo en este sentido es el cálculo, también es la comprensión del fenómeno físico y la aplicabilidad que esto tiene. Perfecto, perfecto, Catria. También nosotros tenemos introducción al estudio de la quinesiología y la fisioterapia. ¿Sí? Licenciada Eripe Cavalli, coordinadora también del ciclo, ahí les va a contar un poquito. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Sí, yo les voy a contar un poquito de las materias estas que ustedes tienen del ciclo de nivelación. Esta sería la única que es, digamos, diferente o totalmente nueva, porque a partir de introducción a la quinesiología, ustedes van a poder conocer bien de qué se trata la carrera, de qué consta la facultad, cómo es la organización de la facultad, cuáles son los deberes, los quehaceres y las obligaciones de los kinesiólogos como futuros profesionales, cuáles son las impumbencias, van a poder identificar bien cuáles son todas las áreas en donde pueden participar como licenciados en kinesiología y fisioterapia. Y, además, van a tener una unidad, la introducción consta de cuatro unidades, van a tener la última unidad que se refiere a toda la parte de discapacidad. ¿Sí? Como todos los años, al igual que, como les explicó la profesora, el material se va cambiando, se va modificando, va teniendo algunas cuestiones nuevas que están más actualizadas, acorde a los conceptos, por ejemplo, de discapacidad actual. Así que, bueno, la idea es que ustedes en esta área puedan tener una introducción general de lo que se trata la carrera y de cuáles van a ser sus desarrollos o sus áreas de desarrollo a nivel profesional. Perfecto. Perfecto, Elito. Bueno, a todos los profesores ahí les contaron un poquito de qué se trata. Bueno, a todos los profesores, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es... Ah, me estaba olvidando de la parte de estrategia de estudios, disculpen. Rosana, ¿está por ahí? Hola, buenos días. Sí, sí, perdón, no había habilitado a tiempo el micrófono. Bueno, buenos días a todos, chicos y chicas, bienvenidos. Yo soy docente de estrategias de estudios, estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. Esta materia forma parte del ciclo de nivelación, pero a diferencia de las cuatro que les nombró recién la licenciada Martínez, esta materia no se evalúa. Porque la idea de darles estrategias de aprendizaje es acompañarlos en este proceso de paso de el secundario a la universidad. Los estudios universitarios requieren unas estrategias un poco diferentes a los que vienen acostumbrados. Entonces, la idea de esta materia en particular es facilitarles algunas herramientas, algunas técnicas que los ayuden a modificar aquellas estrategias que ustedes vienen utilizando para adecuarlas a un estudio universitario. Entonces, es una materia en la que se les brinda estas herramientas, como son las cosas, algunas de estas herramientas ustedes ya las vienen seguramente utilizando, pero hay otras que o no conocen o simplemente no manejan. Entonces la idea es facilitarles este paso, pero insisto en que no es una materia que se evalúe. Se evalúan los otros, las otras cuatro, pero estrategias no. La idea es acompañarlos y ayudarles para que puedan encontrar las herramientas, los modos de incorporar los conocimientos que se les van a dar en las otras materias, no solo del ciclo, sino a lo largo de toda la carrera. Perfecto, Ro. Muchísimas gracias. Bueno, ¿en qué consiste la evaluación? Que por ahí hay muchas de las inquietudes de ustedes. Se toma una evaluación integral, como les dije, donde ustedes van a tener que probar con el 65% de cada eje temático. ¿Sí? Las preguntas están separadas por módulos y ustedes van a tener que probar con el 65% de cada eje temático. El recuperatorio es igual, ustedes van a tener que probar con el 65% de cada eje temático. ¿Sí? Una vez que ustedes aprobaron el examen, la evaluación integral o el recuperatorio, quedan en condición de alumno regular. Quienes no, quedan en condición de alumno libre. ¿Cómo va a ser el examen final, entonces? El alumno que es regular rinde el examen final, una cierta cantidad de preguntas, y ya aprueban con el 65% del total del examen. ¿Sí? Entonces, examen final. Alumnos regulares aprueban con el 65% del total del examen, no por eje temático. Los alumnos libres rinden el examen final, estos aprueban con el 80% de cada eje temático. Alumnos libres, examen final, aprueban con el 80% de cada eje temático. ¿Sí? Y luego pasan a una instancia oral. La otra... Leo. Bueno. Por, este... Acá vi una pregunta de una alumna que tiene una discapacidad visual. Bueno, los alumnos que tengan este tipo de situaciones se comunican directamente con la Secretaría de Asuntos Estudiantes. ¿Sí? Ellos les van a guiar y les van a decir qué hacer y cómo hagan. Mara. ¿Sí? ¿Te parece que respondamos ahora las dudas, las preguntas con respecto al ciclo o seguimos? No, seguimos, seguimos. Bueno. ¿Leo? Bien. A ver. Adri, ¿me pasás, Adri? Perdón, sí. Ahí está. Bueno. Vamos a hacer un poquito dónde estamos y después vamos a... Al final vamos a las preguntas del ciclo. ¿Cómo está formado el gobierno de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia? Como ustedes saben, la universidad, como les dije al principio, es una universidad pública y las universidades públicas tienen a sus autoridades elegidas por todo lo que se llaman los claustros. Esos claustros están conformados por docentes, no docentes, estudiantes y egresados. Todos esos participan en el gobierno de la Escuela de Kinesiología. En este caso, el gobierno está, por supuesto, por la señora directora y el señor vice-director de la escuela. Que son los encargados de coordinar, a su vez, a las secretarías. Nosotros, las secretarías, una de esas secretarías es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que forma parte del gobierno de la escuela. Y a su vez tenemos el honorable consejo consultivo. Ese es el que está conformado por estos claustros. Entonces, el gobierno de la escuela está formado por el director, la vice-directora con sus secretarías y el honorable consejo consultivo, que son los claustros docentes, no docentes, estudiantes y egresados que participamos o que todos participan en el gobierno de la escuela. ¿Sí? Vamos a la siguiente presentación. Específicamente, como les dije, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y hay una pregunta que hacían, es la secretaría que se encarga de coordinar lo que es, o hacer el nexo de unión entre lo que es el centro de estudiantes, que ahí tenemos a un representante del centro de estudiantes, y lo que es el gobierno y la dirección de la escuela. La Secretaría de Asuntos Estudiantiles hace todo lo que es el trámite de becas, alumnos que tengan algún tipo de problema, de accesibilidad, ¿sí? Eso nosotros coordinamos con lo que es inclusión educativa de la Universidad Nacional de Córdoba, para que tengan todos el material accesible para que puedan estudiar. Se incentiva a los alumnos en el sentido de permanencia dentro de la universidad, ¿sí? Promover el acceso. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, una vez que uno ingresa dentro de la universidad, como no es, uno tiene que tratar de permanecer dentro de la universidad. Lo que hace la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y específicamente una de las misiones que tiene la universidad, es que todos los alumnos que ingresan a la universidad egresen. Entonces, nosotros ayudamos a ese proceso. Si ustedes trabajan, si ustedes tienen familiares a cargo, todo ese mecanismo nosotros lo ponemos a disposición para ayudarlos en este proceso de permanencia y egreso dentro de la universidad. Todo lo que sean trámites relacionados con actividades académicas, si ustedes o hacen alguna actividad extracurricular, ¿sí? O de extensión, supongamos que ustedes hacen actividades deportivas y tienen que ir a hacer una competición para representar al lugar donde viven, al club donde viven, etc. Nosotros habilitamos todos, son todos los que son licencias para que ustedes puedan cumplir, porque no solamente la función de la universidad es que ustedes se desarrollen académicamente, sino que también permitirles a ustedes que también crezcan como personas, ¿sí? Información a los estudiantes sobre las reglamentaciones vigentes. Recuerden que al estar en una universidad ya son adultos, la mayoría son adultos, entonces tienen determinadas reglamentaciones, hay determinadas reglas de convivencia dentro de la universidad para con sus pares y para con los integrantes de la universidad. Todo lo que es el incentivo de actividades científicas, culturales y recreativas y, por supuesto, todas las becas que la Universidad Nacional de Córdoba tiene para aquellos alumnos que se le dificulta su permanencia dentro de la universidad. Así que, en grandes rasgos, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles va a hacer ese nexo entre ustedes y la gestión de la escuela. Vamos a la siguiente. Bueno, yo les quiero presentar a la licenciada Sofía Perotti, que es la encargada del Centro de Investigación, Extensión y Capacitación que tiene la escuela. Esto normalmente nosotros lo hacemos de manera presencial a estas jornadas. Este año, por motivos que ya todos conocemos, estamos haciéndola de manera virtual. Por eso, no queríamos dejar de presentarles el centro que tiene la escuela. Y, bueno, Sofía, si estás por ahí. Acá estoy. Muy buenos días. Gracias, Adri. Importante poder incluir un poco esta información del centro para comentarle a los chicos, porque la verdad que ha surgido a partir de un esfuerzo muy grande que hizo la escuela. Este centro de extensión, investigación y capacitación funciona desde el año 2006. Como el nombre lo indica, la idea de generar este espacio, un espacio propio, en donde no solamente se haga asistencia a la comunidad con un marcado tinte extensionista y de prevención, sino también, obviamente, la rehabilitación y asistencia. O sea, que asiste a personas en todos los niveles de asistencia. Para que vayan entendiendo un poquito, hay tres grandes niveles. Una cosa es hacer cuestiones de prevención, que hay jornadas y hay actividades extensionistas que se llaman, que son hacia la comunidad, que se hace eso para prevenir diferentes patologías en distintas áreas. Y después la cuestión de rehabilitación, que también se hace rehabilitación en el centro de todas las áreas que tiene la quimioterapia. Realmente es un centro en donde ha podido ir creciendo en términos de asistencia y además en cuestiones tecnológicas. Por otro lado, también se ha pensado que no solamente sea de extensión a la comunidad y de asistencia, sino que también con un fuerte rasgo de capacitación. Es decir, que sea un centro en donde los alumnos puedan ir a formarse y aprender, porque además los encargados de cada área que hay en el centro de extensión son docentes de la escuela. Entonces, a partir de ahí también los alumnos pueden ir a formarse y a especializarse en las distintas áreas de la quimioterapia. Tenemos áreas como les mostramos recién, áreas de portología, en rehabilitación neurológica, en estética, que son áreas muy específicas, que son las áreas que más se están desarrollando y que más encuentran inserción también laboral y que necesitan una cuestión de mucho estudio específico. También es el área de tallos respiratorios, que es un área que, bueno, ahora como decía Marcela, con el tema de la pandemia, está absolutamente desarrollada y altamente reconocida, porque tiene que ver no solamente con la asistencia del paciente que está hospitalizado, sino con la asistencia de pacientes o con la rehabilitación de pacientes con secuelas o con daños en el sistema respiratorio. Entonces, para poder potenciar esa funcionalidad con el aire respiratorio y así impactar directamente en la calidad de vida. Son áreas que se han desarrollado y que desde el centro se brinde esa asistencia y sobre todo, como decía, la capacitación. Por otro lado, también está fuertemente equipado con cuestiones, por ejemplo, tenemos plataforma de descarga de peso en donde uno puede hacer estudios de biomecánicos y poder hacer sugerencias en términos de equipamiento por algún desajuste, algún desequilibrio, algún desbalance, que tiene que ver con cuestiones preventivas. Se trabaja también para hacer análisis de descarga de peso en deportistas, por ejemplo, para identificar lesiones a repetición. O sea, todo lo que es asesoramiento para equipamiento de personas que hacen deporte y las personas que no hacen deporte también, ¿no? También ahí vi que estaba también puesto, por ejemplo, el speedwalk, sensores donde se puede hacer un estudio de la marcha, un análisis de mecánico de la marcha. Esto también forma parte de asesoramiento en equipamiento para personas, que se usa bastante para las personas con discapacidad, para evaluar la funcionalidad y cómo va la rehabilitación. Plataforma de rehabilitación virtual, como es el Morning, que es un sistema interactivo de rehabilitación, a partir del cual la persona puede realizar su rehabilitación de manera presencial, e incluso remota. Todo lo que es la tele-rehabilitación, la rehabilitación virtual, también ahora está tomando un rumbo importantísimo en nuestra carrera. y nosotros tenemos la tecnología para poder hacer capacitación y formación especial y brindar asistencia, ¿sí? Obviamente, además está decir que es un centro que está, que funciona en la escuela y que tiene un espíritu con una gran carga de asistencia social, por lo tanto, solamente pueden acceder a una rehabilitación, digamos, la población puede acceder a una rehabilitación de manera integral, y de altísima calidad, ¿sí? Y sobre todo, bueno, la importancia de que estén en esta escuela y que los alumnos puedan participar de absolutamente todas las actividades, no solamente hacer las prácticas ahí, en el caso de que no hay que hacerlas, sino también en actividades de extensión, que de hecho se han hecho actividades de extensión, incluso virtuales, que hizo la semana de la cicatriz, por ejemplo, que era detección de lesiones en la piel, que se hizo a través de plataformas virtuales, que normalmente se lo hace realmente de manera especial, pero se pudo sostener a pesar de la pandemia. Y muchísimas actividades realmente que se hacen a partir del centro, y que, bueno, que estimulan eso, a la investigación y a la extensión, como parte de la formación integral de los alumnos. No me quiero estallar mucho. Bueno, muchas gracias, Sofi, muy amable. Mara, ¿te parece que sigamos con la presentación de los chicos del centro de estudiantes, que es lo último, y después ya evacuamos todas las dudas? Sí, sí, los chicos del centro de estudiantes ahí hacen una presentación cortita, les cuentan un par de cosas, y vamos a evacuar algunas dudas. Perfecto. Bueno, Pedro, ¿estás por ahí para que compartas pantalla? Hola, hola, sí, ¿cómo están? Buen día. Bueno. ¿Se nos escucha? ¿Hala, hola? Sí, se escucha, Pedro. Bien, bien, ahí comparto tu pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Ahí está cambiando cuando paso. Sí, Pedro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Me llamo Pedro, soy del centro de estudiantes. El centro de estudiantes se llama EPE, que significa estudiantes por estudiantes. ¿Qué hacemos y quiénes somos? Bueno, ¿quiénes somos? Primero, somos una agrupación estudiantil que actúa por una mejor realidad de educación en la escuela de ginecología y ginecioterapia. Nosotros, en nuestro rol de estudiantes, elegimos hacer un grupo para, bueno, para ayudar, digamos, para actuar, para conseguir una mejor calidad de educación en la carrera. Bueno, ¿qué hacemos? Somos mediadores entre docentes y alumnos. Nosotros nos comunicamos con ambos lados, digamos, para presentar realmente ambas propuestas o argumentos en caso que tengan que hablar y no encuentren alguna forma. Después generamos espacios para que estudiantes nos ayudemos. Pedrito, perdón, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Porque están diciendo que se escucha muy bajo. Fíjate. Perfecto, perfecto. Mi compo es media mala. Dale, gracias. Bueno, ¿qué hacemos? Somos mediadores entre docentes y alumnos. Generamos espacios para que entre estudiantes nos ayudemos. Organizamos cursos extracurriculares de formación en nuestra carrera, como, por ejemplo, un ejemplo corto de la hora, vendría a ser el curso de vendaje funcional. Después elaboramos y presentamos proyectos ante el consejo de la escuela. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque desde el EPE estamos convencidos de que la formación como futuros profesionales tiene que ser lo más integral posible. Y para esto tenemos que ser alumnos que participen activamente en su aprendizaje. Esto para nosotros es muy importante. Creemos que no solamente tenemos que aprender pasivamente, sino que tenemos que ser actores principales, por así decir, en el aprendizaje de esta gran carrera que es la Kine. Bueno, esto lo incentivamos generando espacios de formación e intercambio de conocimientos, espacios donde los alumnos son escuchados, donde se abre el lugar a generar proyectos que apuntan a la mejora de la calidad de aprendizaje y la construcción conjunta de futuros kinesiólogos y fisioterapeutas. Bueno, ahora les voy a mostrar un par de cosas que hemos hecho. Por ejemplo, el año pasado, ya este año, no se pudo por la situación en la que estamos, pero bueno, se pudo hacer un taller de equinoterapia. Bueno, como todos los años se hizo varios talleres de vendaje funcional. Ahí hay una foto de los chicos. Deportes. Acompañamos a todos los grupos de deportes de la escuela. Cuando ingresen a la carrera van a ver que pueden unirse a los equipos del deporte que les guste, hay básquet, hay coque, hay fútbol. Bueno, también nos comprometemos desde el lado de estudiantes con la sociedad. No hay que esperar a que seamos profesionales para esto. Así que, bueno. Y lo que pudimos hacer ahora en cuarentena fue, bueno, empezar a hacer voluntariados para participar, digamos, de lo que sería en un principio al tema de... No me sale, perdón. Quiero decir, hacer el cambio, no, ayudar en el tema de los controles y todo esto con el COVID. Y también pudimos iniciar un proyecto de comedor en el cual hacíamos de comer y llevábamos la comida a varios barrios que, bueno, por toda esta situación de pandemia se vieron afectados y había muchas personas que no tenían recursos para llegar a alimentos. y, bueno, hacíamos de comer a la mañana en un laboratorio de cerca de la Parcubo de Quina, de la escuela de Quina. Y llevábamos. Bueno, después recibimos propuestas y hacemos propuestas para presentar ante la escuela. Y, bueno, esto es parte del equipo, somos más, bueno, estos son los más activos de ahora. Y, bueno, este es nuestro contacto por si necesitan algo, escriban. No siempre respondemos enseguida porque muchas personas que nos escriben, pero cualquier duda que tengan, por favor, no tengan miedo en escribir. Y, bueno, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Pedro. Eso, deja de presentar, así compartimos nosotros. Perfecto. Muchas gracias. No, no te ves. Bueno, vamos a seguir. Un minutito para que agenden. Ya, ya, acá con todas las dudas. Acá tienen, disculpen. Acá tienen, les vamos a poner, la fecha de preinscripción a la carrera, ahora la licenciada Mara les va a aclarar, está confirmada todavía, última semana de noviembre. La fecha de preinscripción a partir del 1 de diciembre. El material de estudio va a ser digital, eso ya se los dijo la licenciada Mara. Y el comienzo, el ciclo de nivelación es el 1 de febrero del 2021. Ahí tienen todos los contactos para que ustedes agenden. Y vamos a ir sacando dudas. Mara, si te parece. Sí. Chicos, las fechas de preinscripción y las fechas de inscripción, este año, esta semana, se ha decidido de desapuntar que sea todo a partir del 1 de diciembre. Ustedes van a tener del 1 de diciembre al 13 de diciembre, inclusive, la posibilidad de hacer la preinscripción y la inscripción. ¿En qué consiste la preinscripción? Ustedes van a tener que llenar un formulario con todos sus datos. Y en la inscripción, ustedes van a tener todo esto en la página, chicos. Ustedes van a tener un mail donde van a tener que enviar toda la documentación que se les solicita. En el transcurso de esta semana o la próxima, desde Facultad, se están terminando de revisar algunas cuestiones. O sea, que es todo online. Para que ustedes tengan acceso a los formularios y a los mails donde tienen que enviar todos los requisitos que van a estar publicados en la página. ¿Sí? Ustedes en la página de la escuela, la semana que viene no sé, pero la otra, segúnísimo que sí, van a tener todo publicado. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde ingresar y cómo ingresar para hacer la preinscripción? ¿Y dónde deben mandarlo? Lo que sí es, ustedes tienen que mandar por mail todo hasta el 13 de diciembre. Los alumnos que ya son estudiantes de la UNC también tienen que hacer el trámite y así en los instructivos van a tener qué hacer, cómo hacer, dónde ingresar y cómo poder preinscribirse a la carrera. Los ejes temáticos son introducción a la quinesiología y fisioterapia, física, química y biología. Estrategia está como un eje también, pero como le dijo la licenciada, no se va a lugar. ¿Sí? Con estrategia se trabajan todas las actividades que se desarrollan en la carrera, en la asignatura. Mara, acá dice, hay una chica que dice, sigo sin entender cómo es la cosa de las notas, tengo entendido que se regulariza con un 4 y se promociona con un 7. ¿En el ingreso es diferente? En el ingreso ustedes van a tener que, a ver, los alumnos que aprueben en primera instancia con el 65% de cada eje, ¿sí? Así quedan en condición de alumno regular. El que obtiene el 80% queda como alumno promocional, ¿sí? Los alumnos promocionales son los alumnos que no deben rendir el examen final, pero sí deben anotarse en la primer mesa. Repito, alumnos promocionales deben inscribirse en la primer mesa de examen que tenga el ciclo de nivelación. ¿Por qué? Porque la han promocionado, no rinden el examen final, pero hay que dejar asentado en el libro de actas que ustedes están aprobados. Si los promocionales no se presentan en la primera mesa, pierden la promoción, ¿sí? Y después van a tener que rendir el examen final. Bueno, ahí dice la documentación para presentar. La documentación para presentar, ustedes la van a tener toda escrita en la plataforma. Ustedes van a tener que presentar todo en formato PDF. Allí se les va a indicar con qué formato, de qué manera tienen que subir las cosas. Documento del frente y del dorso, una foto, ¿sí? Pero no una foto de ustedes bailando, sino una foto tipo documento. Ustedes van a tener que presentar los que han finalizado el secundario, el certificado analítico que han finalizado el secundario. Quienes no han finalizado el secundario van a tener que completar una declaración jurada donde dice que ustedes todavía no han terminado el secundario. ¿Sí? Eso ustedes lo van a tener que completar, sí, ustedes van a tener todo ahí para subir. Y esos son los requisitos que tienen que tener. Una pregunta, por el tema de la prescripción, ¿dónde me tengo que anotar? Ustedes en la página de la escuela van a tener toda la información. Va a tener un título que diga prescripción, usted tiene que entrar al sistema guarani y allí le va a decir todo, paso por paso, cómo tiene que entrar al sistema guarani. Si es alumno nuevo y cómo tiene que hacerlo si usted es estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. Eso lo van a tener bien detallado, no se los quiero decir ahora, porque si me olvido un paso o algo, para no cometer errores. Buena pregunta, buenos días. A nosotros en la escuela nos dan, yo soy de San Juan, nos dan un certificado como de regular, porque yo estoy en el último año. Igual, o sea, ¿lo puedo presentar ese certificado? Lo van a poder presentar. Allí ustedes van a tener, Victoria, la posibilidad de subir la documentación que tengan y se la soliciten. ¿Sí? Ustedes allí van a subir la documentación que tienen y si no tienen nada, ustedes hacen esta declaración jurada. ¿Qué implica una declaración jurada? Que ustedes están declarando bajo juramento que están terminando el secundario. Nada más que eso. Lo cual no les va a impedir realizar todo lo que implique la inscripción. ¿Sí? Ustedes el día que terminen, y eso se va a publicar, que todavía no sabemos a nivel ministerio cuándo van a tener los certificados finales. ¿Sí? Entonces, cuando el ministerio diga, a esta etapa, en este momento van a tener los certificados, desde la universidad se les pone un día, ¿sí? El 30 de X mes, último día para presentar la documentación del secundario. Quien no presenta, cuando nosotros tenemos fehacientemente las fechas donde ustedes tienen la documentación del secundario, quien no lo presenta en tiempo y forma, ¿sí? Quien no lo presenta en tiempo y forma, o si hay alguna dificultad, no lo avisa la Secretaría Estudiantil, por ejemplo, la ciudad de Catamarca, el Ministerio de Educación tuvo una dificultad y no le dan el certificado. Pues se comunican de manera inmediata con la Secretaría de Ciudad Estudiantil y le dicen, soy de Catamarca, para tal fecha, acá en mi provincia no me dan el certificado. Entonces, de manera personal, se les hace una extensión del tiempo. Si ustedes no avisan nada, a la fecha que se pone como tiempo límite de presentar esa documentación, toda actuación académica realizada se les da de baja. Bonísimo, gracias. Todos los mails van a ser publicados ahí, chicos. O sea, lo que ahora, lo que en estos momentos, la parte de informática está haciendo todos los controles es que los mails pueden ingresar todos y se pueden ingresar de todos lados. Que los links se puedan abrir con los diversos sistemas y los diversos computadores y todas las cuestiones informáticas que hay. Porque a lo mejor tienen una compu con un sistema o lo hacen desde un iPhone, entonces no pueden ingresar. Entonces, están viendo que todos los links ustedes tengan ingreso y están probando todas las maneras para que puedan cargar las cosas. Mara, acá Sol, pregunta acerca de los requisitos para estudiar y rendir el ciclo de nivelación a distancia. No, nosotros por ahí lo que tenemos que tener en claro es que nosotros no somos una carrera a distancia. ¿Sí? Esto es educación emergencial virtual. ¿Qué quiere decir educación emergencial virtual? Que la carrera, en tanto las resoluciones ministeriales digan que se tienen que dictar de manera virtual, se van a dictar de manera virtual. No es una carrera a distancia. ¿Sí? Son cosas diferentes. Entonces, cuando se levante toda esta situación por la pandemia, se volverá a la presencialidad. ¿Sí? Pero los requisitos son los mismos que les acabo de decir. Perfecto. Una pregunta, por favor. Una consulta, la verdad. De a uno, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar. Hablé, hablé. Sí, quería preguntarle, por ejemplo, en los exámenes finales que ustedes están planteando en el ciclo de nivelación, ustedes manifestaron tener una evaluación única y luego un recuperatorio que sería un examen final donde van los alumnos regulares y los, ¿entendí mal? Entendió mal, Liliana. Esto es así. Tienen una evaluación integral. ¿Sí? Sí. Es la primera instancia evaluativa. Sí. Después, los alumnos que les fue mal tienen una instancia recuperatoria. ¿Sí? Y en esa instancia recuperatoria de esa evaluación integral, ahí van a ver quiénes quedan en condición de alumno regular y quiénes quedan en condición de alumno libre. Y después está el examen final. ¿Qué implica el examen final? En el examen final es donde queda asentado en las actas de la unidad académica si el alumno está aprobado o reprobado. No tiene nota el ciclo. Es aprobado o reprobado. Van a tener nota, ¿sí? Los porcentajes para los que promocionan. ¿Sí? Más del 80% promocionado, o sea, es un alumno regular promocionado. Se inscriben en la primera mesa de examen para que se carguen en las actas que el alumno está aprobado. ¿Sí? Los alumnos regulares brindan el examen final, igual que los libres, pero tienen otras condiciones. ¿Sí? El alumno regular aprueba el examen final con el 65% del total del examen. Y los alumnos libres deben aprobar cada eje temático. ¿Por qué? Porque debemos asegurarnos de que el alumno sepa, ¿sí? Todos los ejes perfectamente para poder ingresar a cursar el resto de las asignaturas por una cuestión de correlatividad. El alumno libre, ¿sí? Y no se puede inscribir en las correlativas inmediatas. Bien. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Marianela, ¿usted quería preguntar algo? Sí, es que tal. Yo terminé la escuela en el año 2014 y al momento que hice otra carrera tuve que legalizar el título. En esta, para presentar este certificado, ¿tendría que volver a legalizarlo? ¿No? No, no, no. Usted presenta el certificado que ha terminado el secundario y ya está. Ok. Acá Cristian dice que tiene una cuenta guarani que puede utilizar, ¿puedo utilizar esa para la preinscripción o tengo que crear una nueva? No, los alumnos que ya son, si él tiene una cuenta guarani de la Universidad Nacional de Córdoba, él tiene un sistema de preinscripción diferente al alumno nuevo. Y esto lo van a tener diferenciado en el momento de cuando esté subida la información. Va a decir, alumnos nuevos en la Universidad Nacional de Córdoba y alumnos, ¿sí? Que ya son alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba. No importa si es de esta carrera o de arquitectura o de abogacía. Si usted ha estudiado cualquier carrera en la UNC, ustedes son alumnos de la UNC. Y ahora van a ser alumnos de diferentes dependencias. Entonces, los que ya tienen guarani van a la parte de los requisitos para los que ya son alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, Valentina, ¿más o menos cuánto dura el ciclo de nivelación y cuánto duran los finales? El ciclo de nivelación comienza el primero de febrero, ¿sí? Y va a durar hasta la primera o segunda semana de marzo. Y no le puedo decir cuándo van a ser los exámenes finales porque todavía no está aprobada la resolución. Bien, Tomás dice que él terminó el secundario, pero no tiene el analítico. Sí tiene que presentar una constancia. Exactamente. Tiene que presentar alguna constancia que le den en el colegio. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, chicos? Hola, aquí tengo una consulta. Sí. Yo quiero saber cuándo son las fechas de la preinscripción. Lo dije recién, a partir del 1 de diciembre al 13 de diciembre. Buenísimo, muchas gracias. Preinscripción e inscripción van a poder hacer todo. Como es todo por mail, chicos, ustedes lo pueden mandar el día sábado, el día domingo, a las 3 de la mañana que lo pueden hacer, no hay problema por eso. Sí. Muchas gracias. ¿Qué más? Hola, sí, ¿una pregunta? Sí, Luciana. En la página dice que tenemos que tener un comprobante de pago de algo, supongo que será de la declaración jurada. No, el comprobante de pago que dice ahí es lo que sería la vieja libreta de trabajos prácticos. O sea, ya no está más la libreta de trabajos prácticos como antes, sino hay una, es una credencial, es una tarjeta. Entonces ustedes tienen que tener el pago de eso y con ese ticket de pago lo tienen que adjuntar al resto de la documentación. Y, perdón, ¿cómo es posible entrar en el sistema guaraní que se tiene que hacer? Cuando se cargue en la plataforma de la escuela, en la página de la escuela, van a tener el paso a paso para que ustedes ingresen al sistema guaraní. Paso a paso lo van a tener allá, ¿sí? Gracias. Yo tengo una consulta con respecto al cuadernillo. ¿Cómo va a ser PDF el 2021? ¿Se cobrará igual? Eso todavía no te lo puedo decir, pero sí, debería tener un costo. No va a ser igual al del año pasado, eso es seguro. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta respecto a cómo va a ser el examen en sí. Si bien tenemos que tener el 65% de cada uno de los ejes, ¿cómo se divide el examen? ¿Es uno solo con todos los ejes o...? ¿Sí? Es un examen con todos los ejes. Es un examen múltiple opción con todos los ejes. ¿Y cómo se divide eso? O sea, ¿cuántas preguntas hay por cada eje o...? Se los informamos días previos. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Me parece que está todo más o menos aclarado, Mara. Hola, buen día. ¿Se me escucha? Buen día. Quería saber el costo de inscripción. No te lo podría decir porque todavía no está la resolución con eso. ¿Sería el costo de la tarjeta? ¿Sería lo mismo o es diferente? No, sería el costo de la tarjeta. Ah, bien. Y todo el material de estudio viene con la inscripción, ¿no? Así es. Listo. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué dicen? ¿Qué consiste el examen final para los regulares? Son preguntas múltiple opción de las mismas características que rendieron en la evaluación integrada. Con respecto a los días y horarios de cursado, ¿cuáles serían? Ustedes van a cursar de lunes a viernes, ¿sí? Y a medida que ustedes desde la escuela les vayan confirmando que han recibido su documentación de manera correcta, le van a asignar una comisión. Le van a decir, usted está asignada la comisión 1, ¿sí? A las 8 de la mañana. Ah, bien. Muchas gracias. Y así se van a confirmar cada horario y todo lo demás. Hay algo, Miki, no me quedó muy claro. Los exámenes finales hay que aprobarlos, ¿sí o sí para entrar a la carrera? O sea, el cursillo hay que aprobarlos, ¿sí o sí? Victoria, a ver. El ciclo de nivelación es la primera asignatura, ¿sí? Y la carrera tiene un eje de correlatividades. Es la primera asignatura, donde vos, para anotarte a las siguientes asignaturas, vos a la primera tenés que tenerla en condición de regular o aprobada. ¿Sí? Si vos quedaste regular y no aprobaste el ciclo en el examen final o no lo rendiste, igualmente te podés inscribir al resto de las materias de primer año. Bueno, el tema es que vos no vas a poder presentarte a rendir el examen final y si no tenés aprobado, primero el ciclo de nivelación. Ah, buenísimo. Gracias. Los alumnos que quedan en condición de libre, ellos sí o sí lo tienen que aprobar para poder inscribirse al resto de las materias del primer año. Ahí pregunta Brian, en caso de ser alumno libre, ¿qué posibilidad hay de volver a cursar el examen? O sea, hay... ¿Cómo volver a cursar el examen? No entiendo, Brian. ¿Estás ahí, Brian? El examen, ustedes tienen tres momentos en el año para aprendirlo. ¿Sí? Las fechas de los exámenes del ciclo de nivelación las determina Secretaría Académica y son tres momentos en el año. ¿Sí? Uno que corresponde a marzo, ¿sí? Marzo, marzo-abril, ¿sí? Eso se va a modificar este año por cuestiones de público conocimiento. Otra fecha en julio y otra fecha en noviembre. ¿Sí? Los alumnos libres pueden rendir en marzo. Si aprueban, se anotan para rendir el resto de las materias del primer año. Si no aprueban, se pueden presentar en las próximas dos mesas, ¿sí? Pero para inscribirse para el resto de las materias del primer año, lo van a poder hacer el año siguiente. Porque las materias ya van a haber empezado el cursado, son materias anuales. La regularidad dura tres años y un turno. ¿Van a subir el material de estudio? Pregunta Mateo. ¿A dónde? No sé, Mateo, ¿dónde preguntás si se sube el material de estudio? ¿Algo más? Bueno, ¿algo más? Entonces, estaríamos. Agenden todo, chicos. Todo lo que le hemos dado de mensaje a casa, para que tengan en cuenta todas las direcciones, la dirección del correo de la SAE, el Instagram de la SAE, bueno, todo lo que es la página de la escuela, ¿sí? Para que estén, digamos, conectados. Y les agradecemos muchísimo que hayan podido estar hoy, que se hayan podido sacar las dudas. Y de nuevo, bienvenidos a la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Mara, ¿querés decirles algo más? ¿Qué pasa? Estoy viendo en el chat que tienen dudas. Él es, a ver, ¿tiene parte teórica y parte práctica? Sí. Tienen parte teórica, tienen parte práctica. ¿Cómo es esto, chicos? Bueno, ustedes van a tener, en la plataforma Moodle, ustedes van a tener todo lo que ustedes tienen que hacer. Van a tener los PowerPoints de las clases subidas, van a tener actividades para realizar, van a tener actividades prácticas para realizar y entregar, ¿sí? Las actividades prácticas, ¿sí? Que ustedes van a tener que hacer, forma parte de la posibilidad también de lograr la regularidad o no. ¿Sí? Ustedes van a tener cierta cantidad de prácticos, los cuales tienen que tener el 80% probado también. Por el momento estamos viendo eso. ¿Sí? Posiblemente sea un práctico por semana, todavía no estamos trabajando. Pero las clases, ustedes van a tener, las clases van a ser para relacionar el contenido teórico con el práctico. ¿Sí? Ustedes van a ir trabajando todo el, todo como se les va a tomar el examen. O sea, como les dijo, por ejemplo, el profe de física. Esto, o sea, la física vinculada al movimiento del ser humano. No van a ver física por física, sino la física vinculada a la biología, la física vinculada a la química. ¿La entienden? Entonces, así van a ir trabajando. No es solamente aplicar fórmulas. ¿Sí? Es entender lo que están aplicando. Buen día. ¿Cómo están? Quería consultarles, ¿dónde podemos volver a ver la clase, la reunión de hoy? ¿Dónde la van a subir? ¿Asi la podríamos volver a verla? Va a estar publicada en el canal Salud. Estén atentos a la página de la escuela, a la Secretaría Estudiantil y al Instagram de la SAE. Ahí les vamos a poner el link para que ustedes puedan volver a ver la reunión. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Buen día. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cómo no? Nosotros leímos en la página que hay que abonar algo y ustedes recién lo explicaron, pero les pido disculpas, no entendí bien qué es lo que hay que abonar y qué comprobante hay que presentar. Es la... A ver, ustedes, cuando vean todos los requisitos de inscripción en la página de la escuela, les va a dar el paso a paso, ¿sí? Y les va a dar un link donde ustedes deben ingresar a ese link que les dice cómo y allí ustedes van a tener que elegir Escuela de Kinesiología y Fisioterapia y allí se les va a generar un cupón de pago y les van a decir a dónde pueden ir a pagarlo o cómo lo pueden pagar, ¿sí? Esa parte yo no la manejo. Perfecto. El año pasado en la presencialidad lo abonaban en el repitado o pago fácil, ¿sí? Este año no manejo esa parte, así que usted con ese comprobante de que ya lo abonó, usted lo tiene que escanear y subirlo junto con el resto de la documentación. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Hola, buen día. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, May. Yo intenté hacer el ingreso en el 2015 y tengo todos los libros que en ese momento compré. ¿Sería diferente el material de estudio de este año? Sí, es diferente. Es diferente porque hemos adaptado todo a la virtualidad, así que sí, es diferente. Ah, ok. No, porque yo lo estaba leyendo como para anticiparme, pero bueno, mejor entonces. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que en la página de la escuela se les ha subido lo que son los contenidos básicos del secundario, ¿sí? Es un archivo adjunto que yo les subí. Es más, se los marqué, yo creo que color amarillo al archivo este, de todos los contenidos del secundario que ustedes deben de manejar con mucha claridad. Estos contenidos son contenidos de hasta tercer año, ¿sí? Del secundario. Entonces, ustedes se ponen, si quieren esa base, todo lo que vayan a ver con nosotros les va a ser mucho más fácil para poder salirnos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la jornada. Mara, ¿te parece? Sí, por favor. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar. La clase va a quedar grabada, la clase no, la jornada va a quedar grabada, ya estén atentos a la página de la escuela y al Instagram de la SAE, ¿sí? Muchas gracias, muy amables. Gracias a los docentes, a todos, por estar hoy acompañándonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!